En el año 2017 nos habíamos incorporado por primera vez a esta campaña solidaria y nos fue muy bien, con mucha repercusión, así que este año cuando nos volvieron a invitar por supuesto dijimos que sí. Así que bueno, nos pusimos manos a la obra y junto con las dos iglesias de la zona comenzamos a recolectar. Primero empezamos con los niños a informarlos de que se trataba la campaña, ellos mismos salieron a pegar los carteles por el pueblo y empezaron a traer las cosas. Este año lo hicimos de una manera diferente, o sea ya cada familia o grupo de personas que se acercaron trajeron la ropa seleccionada, los productos de limpieza, los alimentos no perecederos, así que tenemos todo separadito ya como para entregarlo. En el 2017, así como venían después nosotros acá a la escuela junto con las señoras que colaboran en la iglesia, hicimos la selección de la ropa, clasificándola, lo hicimos acá en la escuela. Como este año tenemos muchos eventos, muchas actividades, el tiempo corre también, así que ya solicitamos que las donaciones vengan ya clasificadas. Sabemos que son días intensos aquí en la escuela, ya prácticamente terminando las clases la próxima semana, organizando los actos también de finalización, ¿no Adriana? Así es, este año todavía nos queda una semana con los chicos de clase y estamos terminando el 20 con todas las actividades, pero sí, como todos los años, en esta instancia las actividades son muchas, se superponen, pero bueno, no podíamos decirle que no a la campaña, así que bueno, entre todos se puede, como decía, ayudar a hacer bien, es un trabajo en equipo, así que todos los docentes, las personas que colaboran con la iglesia, los vecinos, todos nos hemos sumado a la campaña y también lo podemos llevar a cabo. Gracias.